¡Hola! Me siento orgulloso de ser mi gente Orgulloso de mi familia, de mis amigos De mi tierra, de mis raíces y mis héroes Orgulloso de mi historia y sus tradiciones Orgulloso de los famosos paisajes, de la sombra de la comunidad Esos lugares únicos, con ese esplicismo de la vivión que nos cuida vía conmigo Me siento orgulloso de ser un respetito, su enamorado de las pobres mujeres Las mejores novias, esposas y madres que cuidan a sus hijos Orgulloso de ellas, que inspiran todos nuestros sentimientos y éxitos Orgulloso de se inspiran el alma a los colores de mi bandera Sin importar que tan lejos estuve de mi país Nuestro México ¡Viva México! город Orgullo chihuahuanse Emorculara Chihuahua, México GREL NUR Francisco Nuff Atención regalada, Juan Luis Pérez, Félix Cumprero, Juan Luis Inglés, Luis Pérez, Juan 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 Hala, haaaaah, haaaaah, haaaaaah, haaaaah, haaaaaah, haaaaah, haaaaah, haaaah, haaaaaah, haaaaaah, haaaah, haaaah I'm not easy to say I'm a big man before me tonight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!